Buenos días, yo soy Pilar Díez, soy jefa de pediatría del Hospital Los Arcos y he actuado de moderadora en este congreso. El congreso me parece fabuloso porque se da visibilidad a todos estos pequeños que tienen este tipo de problemas, algunos de mayor envergadura y otros de menor, pero que es importante tratarlos porque previamente no se daba tanta importancia a estos temas. En primer lugar, hemos hablado de los cuidados paliativos tan importantes y ahora mismo tan en boga en la región de Murcia, que empezaron en el 2016, nada más que actuando por las mañanas, y ahora junto con Madrid y Barcelona ya cubren lo que es toda la región y las 24 horas del día, o sea que es muy importante. En segundo lugar, ha hablado una psicóloga, doctora en psicología, que ha explicado la importancia del afrontamiento por parte de los padres y de los hijos en este tipo de enfermedades. Básicamente ha sido el hablar, las conexiones y el quitar las mochilas para no guardarte tú todos los sentimientos que tienen. Lo importante del sufrimiento que pasa en estas familias es que puedan redundar o que puedan transformarse en un aprendizaje. Y en tercer lugar, ha intervenido una profesora de educación especial que ha hecho hincapié en la importancia también de la inclusión en este tipo de niños, que a veces no se aprecia tanto la enfermedad que tienen, pero sí tienen muchas dificultades que quizá los compañeros o bien incluso los profesores pues no llegan a entender muy bien y esto es importante que se explique para que se pueda afrontar con mayor seguridad. Quiero agradecer a DGENES la colaboración en este congreso porque me parece que es un congreso que da visibilidad y que es muy importante su realización y ya está. Muchas gracias por atendernos. Gracias.